Bueno y aquí volvimos Esto es, lo dijo un libro Estamos con el libro 25 maneras de ganarse a la gente De John Maxwell y Les Parrot Mi inglés no es el mejor Pero más o menos creo que andamos Y estamos aquí con Evangelina Gracias Evangelina ¿Lo pronuncié bien? Sí, sí A todos nos cuesta el inglés Así que quedate tranquila que está perfecto Hago lo que puedo Nos quedamos en este libro En el punto 7 Di las palabras correctas En el momento correcto A veces suena fácil pero No lo es Suena fácil pero no lo es Porque aquí estamos tentados María Elisa siempre Vos, yo y el planeta entero Aquí estamos tentados La verborragia Quizás más que verborragia A decir todo el tiempo A decir Sin escuchar Y la escucha Tiene que ver con otra cosa ¿Qué hacemos muchas veces Cuando estamos en un momento De escucha? No escuchamos para comprender A la otra persona Comprender 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 a la otra persona Significa Apagar Esa radio interna ¿Viste? Que tenemos todo el tiempo Y que mientras estamos Y ya lo asocié a una historia mía Y ya quiero interrumpir en la conversación Porque me parece que es importante Aún desde las buenas intenciones Estoy hablando Porque considero Que lo que quiero decirle En ese momento Le va a ayudar Entonces Esto nos enseña A hacer un stop Y no solo Aprender a escuchar Que viene más adelante En otro punto Sino a tener Un habla responsable Así le llamo Un habla responsable ¿Qué involucra Tener un habla responsable? Es aprender a decir Las palabras correctas O adecuadas En el momento adecuado Y en el contexto adecuado Porque si no Más bien Es preferible Cerrar la boca Porque es muy importante Para las personas Sentirse escuchadas Cuando vos me escuchás A mí ¿Qué estás haciendo? Estás validando A la otra persona Cuando yo te escucho a vos Estoy validándote Y estoy validando Lo que vos me estás queriendo Transmitir en ese momento Sea información Sea anécdota Sea algo personal Sea algo triste Algo feliz Cuando yo te escucho Estoy validando Lo que vos me estás queriendo decir Entonces De ahí radica La importancia De este punto De tener en cuenta Que cuando vayamos a hablar Si lo vamos a hacer Tengamos en cuenta Es a lo que se refiere El autor Algunos puntos Que son importantes De qué modo Si voy a abrir la boca Voy a pensar De qué modo Con lo que voy a decir Voy a ayudar A la otra persona Si no más vale No lo digo En qué contexto Claro Si suman No sirve simple Si suman Si va a restar Y no es fácil de hacerlo No Porque Ya hay que poner un esfuerzo En decirlo oportuno En el contexto Y en el momento oportuno Pero hay algo más difícil Que eso Y es No decir Aquello que estamos Tentados a decir En el momento Que se nos pone Viste que Hay como una bandeja servida En muchas conversaciones Pasa Y estamos Estamos tentados A decir Lo incorrecto O a veces Lo que consideramos Nosotros correcto Porque si lo decimos Consideramos correcto Pero puede que para el otro No sea lo acertado En ese momento Y qué hacemos Interrumpimos Y cuando interrumpimos Ya Dejamos de hacer sentir A la otra persona Que se está validando Lo que nos está diciendo O que No estamos teniendo Una escucha comprometida Y lo que nos interesa Es hablar Si hablar es importante Siempre y cuando Lo que tengamos para decir Sea Oportuno Para esa persona Porque además Nunca perdamos de vista Que las palabras Tienen mucho poder Por eso hay que tener Tanto cuidado Con lo que decimos Exactamente Es algo bueno Que cuesta practicar Yo te digo A veces Cuesta Porque por más Que tenga razón A veces no importa Si uno tiene razón Es más importante Poder entender Lo que la otra persona Realmente Quiere decir Así que bueno Muy importante Para practicarlo Este punto Muy importante Para practicarlo Creo que las relaciones De amistad Y laborales Suelen ser No sencillas Pero un poco más Ahora decime Si no se vuelve Difícil este punto En las relaciones Más, más, más Más cercanas En las personales Ni hablar con hijos Adolescentes Bueno Sí, yo todavía no Pero como Pero casi Diríamos ¿No? O con el marido O con lo que puede Claro, las parejas Sí, sí O con alguien que hay Una decisión Más de confianza Es complicado Estamos tentados A decir Te lo dije Te lo dije Eso No No Escuchemos Porque cuando escuchamos Porque acá hay que hacer Una diferencia Perdóname que me voy A extender Está bueno Pero es algo muy importante Hay una diferencia Entre oír Y escuchar Todos oímos A no ser Que seamos Sordos ¿No? Que haya una Desniciencia De tipo física Una patología Una patología El oír tiene que ver Con qué Con No sé Las dos estamos Escuchando algo Al mismo tiempo Quizás vos interpretás Un ruido de una forma Y lo que para vos Fue una máquina Para mí fue una portadora SF No sé Eso es oír Desde lo físico Ahora la escucha Es otra cosa La escucha es El oír Porque necesitamos el oído Más la atención Y la interpretación Y no solo la atención Sino la intención Que le ponemos A eso que estamos Escuchando Entonces decimos que Una escucha Es el resultado Del oír Más el interpretar ¿Se entiende Lo que estoy queriendo decir? Y ahí es donde Tenemos que tener cuidado Porque hacemos Una interpretación Como dijimos Al principio Desde nuestro lugar Entonces hay que ser Muy Muy sensibles A lo que está pasando En ese momento De la conversación Para saber si Lo que tenemos Para decir Aplica Exactamente Y bueno Siguiendo Con los puntos De decir lo correcto En el momento correcto El punto 8 Dice Alienta los sueños A los demás Para eso tengo que Escuchar Y conocer el sueño Al otro Por eso digo Está relacionado Está relacionado Y vamos a decir Algo muy muy cortito Para poder avanzar Los sueños Nos mantienen vivos Y ¿Sabés por qué Es importante Alentar el sueño De los demás Y no tirárselo abajo? A nadie Aún si pensamos Andás a ver si puede ¿Sabés qué? ¿Por qué hay que alentar el sueño? Porque el sueño Es el que mantiene vivo A la persona Entonces no solamente Vos lo haces como Dale Vos podés Como una actitud De motivación Sino cuando vos Estás Estimulando O motivando O apoyando Más que nada El sueño De otra persona Lo que estás haciendo Básicamente Es mantenerlo con vida Porque considero En lo personal Que más triste Que morir Porque morir En la muerte física Tarde o temprano A todos nos va a pasar Pero hay otra cosa Que me parece a mí Pero esto Puede ser sujeto A la interpretación De cada persona Hay algo más triste Que eso Que es cuando los sueños Se mueren dentro de nosotros Y nos son llevados acá Creo que eso es lo más triste Por eso es importante Siempre Ayudar A los sueños propios Y a los ajenos A que se mantengan comida Exactamente Qué lindo Qué lindo poder apoyar Los sueños A los demás Y bueno Y rodearse con gente Que uno pueda apoyar Que nos apoyen Los sueños Y en este Se relaciona Con el que sigue Que nos mueve Da mérito A los demás Suena muy parecido Es distinto En realidad Todo tiene que ver Con todo Creo que lo que aporta Este capítulo Habría que desmenuzarlo Un poquito Pero lo vamos a hacer rápido Lo que aporta De nuevo este capítulo Porque está muy relacionado Con elogiar al otro También con el tema De apoyar los sueños Pero creo que lo que aporta De diferente Dar el mérito Es tratar de hacerlo público La mayor cantidad De veces posible O dar una nota De estímulo La nota de estímulo Vamos a tener un Si llegamos Con el tiempo Vamos a tener un capítulo Más adelante La importancia De dar el mérito El autor Lo que hace Precisamente en este capítulo Es contar una anécdota De cuando él llegó A ser bestseller Con uno de sus libros Se paró Y en vez de hablar Del libro O de él mismo O de sus experiencias Lo que hizo Que fue Agradecer Y dar el mérito De lo que se supone Que él había logrado A cada y una De las personas Que contribuyeron A que ese libro Pueda haber sido Lo que fue ¿No es cierto? Entonces creo que Lo que aporta Este capítulo Que es interesante Es que reconocer Que nada de lo que logramos Pareciera a veces Que lo logramos solo Pero en definitiva Nada de lo que logramos Lo podemos hacer solo Siempre 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 Ni hablar En el ámbito laboral Es tan importante Dar el mérito A los demás Porque eso hace Que la persona Se sienta tan gratificada Tan parte Que no va a tener dudas En un próximo momento En querer volver A ser parte De si fuera un proyecto O ayudarte En una cuestión personal O lo que fuera Y crea un buen ambiente Calculo yo Y hablar En el trabajo Es fundamental Fundamental Tanto la escucha Como el habla responsable Como el dar mérito Como en hacer parte De la persona Como hablábamos Al principio Como hacerla sentir Necesaria Y sellar eso ¿Con qué? Con un aplauso Digamos público O con una nota Porque por ahí Lo verbal que pasa Te lo digo hoy Y nos dura un rato Esa alegría Pero una nota Es muy importante Porque en algún momento Oscuro de nuestras vidas En alguna dificultad Que estemos pasando Quizás nos encontremos Con esa nota Que alguien nos escribió Con esa cartita Con esa palabra Y va a ser Quizás La fuente De en ese momento De inspiración Para salir adelante Qué lindo Qué lindo poder encontrarse Con una notita Así hermosa Me encantó El punto número 10 Todavía nos llegamos A la mitad del libro El punto número 10 Dice Da lo mejor de ti mismo A cada momento ¿Es posible eso? ¿Se puede? Todo el tiempo A cada momento Dar lo mejor de nosotros A ver Estamos tratando De ser Claro De tener un pensamiento Positivo Porque es a lo que nos invita Este libro ¿No es cierto? Pero también Vamos a poner Una cuota De realismo Somos seres humanos Que estamos atravesados Por las emociones Y por las circunstancias Ahora bien Todo depende Del poder Que nosotros Le demos A esa emoción Nosotros no podemos Negar Ni las emociones Ni las circunstancias Porque por algo Porque por algo está El enojo La bronca Como existe la felicidad Y no es que una es mala Y la otra es buena Las emociones Son Están Nos atraviesan Y todos pasamos por ellas Ahora Es un proceso María Elisa Y es un aprendizaje Y la vida Dios En mi caso En mi caso Nos va presentando Pruebas Circunstancias En donde uno Tiene en cada una De ellas La oportunidad Y la libertad Principalmente La libertad Es una palabra Que a mí me gusta mucho De elegir Con qué actitud O qué actitud Nosotros asumimos Frente a esa circunstancia ¿No es cierto? Entonces Dar lo mejor Si se puede O intentemos Por lo menos No sé si siempre Vamos a poder Pero cuando esto Lo volvemos Una prioridad Y un ejercicio Y hay algo Que es muy importante En este capítulo Y que quiero recordar Que acá A lo que se refiere Es que No relacionemos La superación Personal Porque para dar Lo mejor ¿Qué tenemos que hacer? Practicar Practicar Ser mejores Y ser mejores En el sentido Más amplio De la palabra Hablamos de las competencias De las habilidades Pero también hablamos De los dones Que traemos Porque si no Podemos estar Muchas veces Excusados Ah, pero yo no tengo Nada para dar ¿Qué voy a dar? Todos tenemos algo Para dar Porque esto creo que Se trata más de una actitud Que de la posesión Que tenemos De algo Claro Que se supone Un título O una habilidad O una competencia O lo que fuere Necesitamos formarnos Sí Acá habla también De la formación continua Es muy importante Añadir valor A nosotros Y estar en continua Y estar en continua formación Y no hablo solamente De formación académica De todo lo que nos llega A la mano Aún En esta conversación De lo que estamos aprendiendo De interesarse En el mundo del otro Porque cuando uno Se interesa En el mundo del otro En todos esos esquemas Que son diferentes A los míos Y a los tuyos ¿Qué estamos haciendo? Básicamente estamos aprendiendo Y ese bagaje El que nosotros traemos Más el que sumamos En las relaciones Interpersonales Nos va a Como a constituir Una forma de ser Y una forma de apertura Con la persona Que se nos cruce Nos enriquece Sí, es difícil Dar lo mejor Es difícil El autor Si no me equivoco Creo que no Él da Un ejemplo De su padre Que siempre le traía A memoria O a recuerdo El versículo Que no me acuerdo Dónde está Pero que dice Algo así como Todo lo que te viniera Te viniere A la mano Para hacer Hazlo Con todas tus fuerzas Entonces creo que con eso Podemos resumir este punto E intentemos Hagamos lo que se puede Desde nuestro lugar Para siempre Dar lo mejor Y para dar lo mejor Tenemos que tratar De estar mejor Y de formarnos Permanentemente Ser conscientes Si lo tenemos Como en conciencia Uno lo va Salir del piloto automático Estar más en conciencia De lo que hacemos Y decimos Llevarlo al plano De la conciencia Es más Al final del libro Por eso me gusta tanto Este libro Porque lo hace De una manera Muy práctica Propone No sé si puede hacer O no Pero por lo menos Lo propone De que esto hay que hacerlo Casi como decís Bueno Viste que vas a una evaluación Y te anotás los puntitos Eso ayuda Eso ayuda a llevarlo Al plano de la conciencia Y eso es lo lindo Que tiene Al final de cada capítulo Una parte práctica No sé si vos lo viste Terminé de leer el capítulo La práctica es De qué me tengo que olvidar Qué es lo que tengo que hacer Y qué es lo que tengo que recordar Está buenísimo eso Vamos al punto este De lo mejor de usted Bueno a ver Qué me tengo que olvidar O qué tengo que ponerme a escribir Para llegar a las personas Y lo hacemos Y eso hace que la práctica Traiga después el hábito El punto Me gustó tu cierre El punto número 11 Dice Qué difícil Comparto un secreto Con alguien Bueno Todos creo que Algún secreto Con alguien Compartimos Pero bueno Como un detalle A tener en cuenta Hay gente que es muy reservada Y por qué es importante Para compartir Algún secreto Con alguien Claramente No compartimos Nuestra Cuando hablamos De secreto A mí se me viene La palabra Intimidad O aquello Que por ahí Lo sentimos Más nuestro No sé si es nuestro Pero que lo sentimos Como una parte Muy 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 del alma Muy del corazón Muy de adentro Como eso que no es Para todo el mundo Claro Lo que se refiere El autor Y esto también Es libre interpretación Creo que Cuando nosotros Encontramos La llave del corazón De la otra persona Y compartimos Y acá habla de Compartir un secreto Que yo te lo comparto Que vos me lo compartas No importa Quién a quién Pero lo que se establece Es la solidez En el vínculo Es un tema Como una unión Como una intimidad ¿Por qué? Porque yo te estoy Dando A través de De ese secreto Que te estoy contando De esa cosa Que para mí Es tan íntima Te estoy dando Una llave Muy importante Y tengo que tener Mucho cuidado También Con quien comparto Un secreto ¿Por qué? Porque después Eso puede ser utilizado Para manipular Entonces El autor Dice una cosa Que es clave Cuando alguien Te abre su corazón Te está dando Más que la oportunidad De contarle un secreto O que él te cuente Un secreto Sino que hay que actuar Con integridad Frente a eso Y eso Y eso es lo que va a hacer Que se establezca La diferencia No sé si me entender Entre la Que vos puedas lograr Con esa persona O que Para hacerlo más simple Que te haga la cruz ¿No es cierto? Por eso es tan importante También Obtener esa llave Alcanzar Esa confianza Pero después Manejarnos con integridad Me encanta Que esté la palabra Integridad Porque Así hay que obrar En ese aspecto Hay cosas tan privadas Pero que uno Necesita hablar con alguien Alguien necesitas Alguien necesitas Contarle Estas cosas más íntimas Y vos decías Que es difícil Pero más difícil todavía Que contar algo muy íntimo O aceptar Que alguien te cuente Más difícil Es después ¿Qué es lo que hacemos Con esa información? ¿No es cierto? Entonces ahí Hay que tener cuidado Por eso si bien Todos los puntos Se relacionan Todos tienen un condimento Y algo nuevo Que aporta Que es muy interesante Como para sumar Que es importante Recordarlo Como decíamos El punto número 12 Dice Quedate con lo bueno De las personas Nos solemos quedar Por ahí Con lo que me hicieron Con lo que dijo O lo peor La cara que tenía Y no sabemos Si se le murió el perro Si perdió el trabajo Y nos quedamos Con esa cara Que ni nos miró Ni nos saludó Y no sabemos Nada de su vida En vez de que Quedamos con lo bueno Nos quedamos Con esa cara Con esa expresión Él llama Extraiga el oro De las buenas intenciones Es este en el que estamos Traiga el oro De las buenas intenciones Otorgue al otro El beneficio de la duda Estamos en el 12 12 En el 12 Sí Porque es como que Todo muy lindo Pero En la cotidianeidad Pasa esto Que vos estás diciendo Sí O sea Intentamos quedarnos Siempre con lo bueno Pero no siempre es así Pero bueno Esto es un desafío María Lisa Es un desafío John lo que explica acá Es que él tomó Una decisión en su vida Y la decisión fue Arrajatabla Quedarse siempre Con lo bueno Porque personas Que te tiren abajo Una idea Un proyecto Lo que sea Va a haber siempre Siempre Pero también está bueno Otorgar el beneficio De la duda ¿A qué se refiere Con otorgar el beneficio De la duda? A dar segundas oportunidades Y a utilizar el perdón Como herramienta Claro Porque mientras estemos Mirá Hay una frase Que a mí me encanta Te la voy a leer Que está en este capítulo Para no decirla mal Y dice Creo que acá vamos A resumir este capítulo Sabiendo Que nada de lo que hacemos Tiene el sello De la perfección Y nada de lo que logramos Deja de tener La marca De una humanidad Limitada Y falible Lo único que nos salva Es el perdón Nada de lo que hagamos Va a ser perfecto Ni vos Ni yo Ni fulanito Ni menganito ¿Por qué? Estamos dentro De una humanidad Que es que Limitada y falible Por lo tanto Horrores Vamos a cometer Nosotros y los otros ¿Qué nos salva? El perdón Y esto es genial Entenderlo Porque lo sabemos Pero entenderlo Procesarlo Y hacerlo consciente Es fundamental Dejar pasar Ciertas faltas Hay faltas Que necesitan Ser perdonadas Y hay otras Que hay que dejarlas Pasar Directamente Elijamos No sé quién dijo Por ahí Elijamos La batalla No nos vamos A detener En todo El perdón Lo vamos a tener Que llevar a la práctica Siempre Y no una vez Millones de veces Con la misma persona Con muchas personas Porque formamos Parte de una humanidad Que es limitada y falible Entonces creo que en este punto Otorguemos el beneficio De la duda Y nos quedemos con esto De dar segundas oportunidades A la persona Y siempre quedarnos Con lo positivo Todos tenemos algo bueno Todos tenemos muchas cosas más Pero todos también tenemos Cosas buenas Y está bueno Porque eso que nosotros damos Porque si no También está esto Ojo Porque con la misma barra Que seremos medidos Si medimos al otro Nos van a medir a nosotros ¿Está? Entonces es así ¿Para qué decirlo yo Si le dijiste vos? Justamente Ahí vamos Estamos como en sintonía Vamos Siguen más puntos Bueno Deja de fijarte Solo en ti mismo Y en lo tuyo O sea El yo, 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 yo Es el 13 Bueno El 14 dice Ayuda a las otras personas Aquellos que no pueden Por sí mismas Dice Si la persona gana Tú también ganas Me encanta Me encanta el 14 Te voy Adelantando El 14 ¿Te gusta el 14? Sí Son todos lindos Mirá Con el 13 Para decir algo rápido Sacar nuestra mirada Del espejo Es importante Puede parecer contradictorio Con el capítulo 1 Viste que había que hablar Que primero Asumamos y apropiarnos De ese valor Para luego Obtener una apertura Al mundo Bueno Acá dice De sacar Salir De nuestro propio centro Porque no podemos Entender Y comprender A la otra Si estamos siempre Preocupados De nuestras propias necesidades Narciso Ahí Si estamos preocupados Solo En nuestras necesidades Es imposible Ver una necesidad ajena Entonces vamos A hacerlo rápido Pero es eso Básicamente El que te gusta A vos Haga por los demás Lo que ellos No pueden hacer Por sí mismos Lo que el autor Habla acá Es por ahí De si tenemos A la mano Él Por quién es Tiene muchas oportunidades A la mano Para ofrecer Entonces Si usted tiene La oportunidad De presentar a alguien Que esa persona No tiene la posibilidad De conocer Si no fuera por usted Preséntelo Si usted tiene una idea Otórguela Se trata de esto Este capítulo Básicamente ¿No? Te ofrecer oportunidades Eso es muy generoso Porque parece una pavada Pero le podés cambiar La vida a alguien Con un contacto Bueno Vas a leer en este capítulo Que Les Parot Habla de esto Si no hubiera sido Por las intervenciones Y por la gente Que le presentó En el camino Por las editoriales Que le presentó Él no hubiera sido Quién es Claramente Hay que tener Un sentido No sé Ser altruista Y tener empatía Por la necesidad Del otro Porque hay muchas personas Que son muy capaces Pero le falta eso ¿Viste? La oportunidad Ahora Algo que vamos a aclarar Porque si no parece Que este punto Solo lo puede llevar adelante Quien está Allá arriba Y que haya llegado A nuestros ojos Al éxito No Esto es una filosofía de vida ¿Por qué? Porque quizás nosotros No podamos presentar A alguien importante Ahora Pero podemos tirar Una idea Porque una idea Ha formado Empresas Ha cambiado el mundo Y quizás algo Que a la otra persona Le parecía descabellado Vos le tiraste una Y funcionó Entonces De lo que habla Básicamente Vamos a hacer Por los demás Lo que ellos En ese momento No pueden hacer Y vamos a dar una mano Va más allá De ayudar a una señora A cruzar la calle O sea Va a hacer cosas Que voy a decir Donde haya que poner Un esfuerzo Y donde haya que invertir Parte de nuestro capital Claro Nuestro capital Puede ser En recursos En lo que sea Tenemos claro Tiempo Y el tiempo Hoy es uno De los recursos Más valiosos Totalmente A cambio de nada Marielisa De manera que Cada cosa Que nos decimos Nos metemos En un terreno Nos vamos dando cuenta Que parece Que lo sabemos Pero del dicho Al hecho En realidad Lo que nos constituye Que es lo que decimos O lo que hacemos Que los hechos Totalmente Totalmente Me encanta Me encanta Este libro Y Que el título O sea Esconde muchas cosas A cada uno Dice El título es raro Pero la verdad Que cada punto Me encantaron Es fácil Lo que me gusta También Que es un libro Fácil y dinámico No tiene un Vocabulario Académico Difícil Que llegue a ser Difícil de entender No todo lo contrario Y eso está buenísimo Porque cuando eso pasa Tiene alcance A todos A todos Es un vocabulario Muy dinámico Y es muy práctico Así que en ese sentido También está bueno El punto número 15 Dice Escucha con el corazón O sea Leer entre líneas ¿Qué sería por ahí Leer entre líneas? O sea Ir más allá De las palabras Que me están diciendo Hay una frase Que creo que es De Peter Bracker Porque estoy así Como con la cabeza Un poco Me suena Peter Bracker Que cuando escuchamos No tratemos de escuchar No escuchemos solo las palabras Sino que lo que vos dijiste Entre líneas ¿Qué es? Es aprender a escuchar Lo que no se dice Porque lo que no se dice Lo que no dice el otro ¿Viste? Muchas veces está Aquí de la cuestión Y escuchar con el corazón Que esa es la clave Porque la diferenciación Que te dice hoy ¿Te acordás? De oír Y de escuchar La escucha comprometida Tiene que ver Con escuchar Estar En tiempo Y forma Compenetrado Con lo que el otro Me está queriendo decir Hay un aparatito Que no ayuda Mucho A eso Alguien Tuve un programa Perdón Que se llama Sobre la comunicación Un libro sobre la comunicación Que se me fuera el nombre Que decía Que esto es un caballo De Troya Es un trollano Que vino a meterse A encantarse Y arruinó mucho Lo que es el tema De la comunicación Sí Nos benefició muchísimo Pero en otros Bueno Habrá que superarlo Porque vino para quedarse ¿No es cierto? Pero sería un tema Largo y tendido Largo y tendido Como para otro programa Pero bueno Lo que nos vamos a quedar Con este punto Es en escuchar con el corazón Y escuchar con el corazón Tiene directamente Está relacionado Con la escucha comprometida No vamos a interrumpir A cada rato Dejemos de interrumpir A cada rato Cuando el otro habla Y no solo de interrumpir Interrumpir me refiero Cuando nos están Ay mirá No sabes lo que me pasó No sabes lo que pasó Con mi nene Ay sí Porque mi nene tanto Se entiende a lo que voy ¿No? Sí Esto Nos serenamos Al momento de la escucha Apagamos nuestra radio Como dijimos hoy Y nos concentramos En lo que la otra persona Y eso la otra persona No se lo olvida La otra persona Se da cuenta Cuando escuchamos O no sé si te pasó En la vida A mí me pasó Que vos estás contando algo Que para vos es muy importante Y la otra persona Agarró Se dio vuelta O te hizo así Como que con un Sí, sí, sí Como que está Pero no está Vos sabés que no está Presente ahí Bueno De esa misma manera Nosotros Si fuimos afectados Por alguien Que hizo eso De esa misma manera Nosotros afectamos al otro Cuando lo hacemos Entonces esto Tiene que ver con eso Y no nos olvidemos Nunca escuchemos Con el corazón Así es Aprendemos A leer entre líneas A mirar y observar Las expresiones El cuerpo también Calculo La corporalidad Las emociones Porque el cuerpo habla Si yo vengo Y te digo Ay Elisa Estoy tan contenta Claro ¿Para qué vino? No, pero lo que yo estoy diciendo ¿Se refleja en mi corporalidad? No en absoluto Entonces Eso es un entrenamiento ¿No? Leer entre líneas Y observar Mientras escuchamos La corporalidad Y el lenguaje del otro Eliminar las distracciones Y eliminar Todas las distracciones Todas las distracciones Como ahora Que se me salió Enchufe la batería Lo voy a poner Para Aunque esto va a salir Por radio igual Pero prefiero Que salga esto por radio Y no que se me corte La grabación Bueno Hacé tranquila Marielisa Yo lo que te puedo decir Es que vamos a seguir Con el capítulo 15 Que dice Encuentre las llaves Que abren El corazón De los demás ¿Y eso cómo sería? Y eso sería Muy parecido A lo que estuvimos hablando De escuchar con el corazón De estar atento Cuando alguien Nos comparte un secreto ¿Te acordás del capítulo De compartir un secreto? De actuar con integridad Y encontrar esa llave Lo podemos hacer A través de preguntas Por ejemplo Vamos a hacerlo práctico Entre nosotros dos Para que los oyentes Nos entiendan Si yo te pregunto Marielisa ¿Qué es lo que a vos Te hace reír? ¿Qué es lo que a vos Te hace llorar? ¿Qué es lo que a vos Te emociona? ¿Cuál es tu sueño? Obviamente No vamos a caer Con estas preguntas A alguien que recién conocemos ¿Se entiende? ¿No es cierto? Pero sí A medida que un vínculo Va atravesando procesos El hecho de Interesarnos Siempre Desde el corazón Y siempre Con un escucha Con un habla responsable Y con una escucha Comprometida Siempre que salga Del corazón La otra persona Lo va a tomar a bien Y nos va a retribuir De la misma manera ¿Cómo encontramos Esas llaves? ¿Cómo llegamos A ese corazón? Conociendo a la otra persona Claro Conociendo a la otra persona Porque Cuando yo más te conozca A vos Voy a saber Cómo llegar a vos Entonces ¿Cómo lo hacemos De esa manera? Estableciendo una conexión Que sea real Con el otro Y se puede Porque hay que vencer Los prejuicios Porque Podemos decir Bueno Tal persona es difícil De llegar Viste Que hay personas Que son más reservadas Nosotras parece Que somos reabiertas A lo mejor Pero hay personas Que Que no van a tener Esta conversación Si hace años Que no se vieron Como en nuestro caso Son más reservadas ¿Voy a acabar De decir algo Que se me prende una lámina Vos dijiste Pasa que esta persona Es reservada Claro Si yo Vengo y digo Esta persona es reservada ¿Qué hago? ¿Ya estoy estableciendo Un prejuicio? Sí O si no querés La palabra prejuicio Estoy emitiendo Un juicio Que me cierre De valor No, no es de valor No Porque puede ser Que sea reservada Puede ser Que tenga razón Pero estoy emitiendo Un juicio Que me cierra Posibilidades Claro Porque yo te mano Voy a decir Lo que pasa que no ¿Para qué me voy a tomar El trabajo De llegar a Fulanita O a fulanito Si es reservada O es tímido O no le interesa Puede ser Que tengamos razón Pero es un juicio Que me cierra La posibilidad Frente a eso Acostumbrémonos A tener Juicios Porque ojo Que la palabra Juicio No es mala Todo desde Nuestras interpretaciones Emitimos juicios Todos los días Ahora Tratemos de que Sean juicios Que abran Posibilidad Para poder llegar Precisamente A la otra persona Bueno, sí Puede ser que sea Reservada Pero lo voy a intentar Voy a ir por acá O voy a ir por acá Y las sorpresas Que uno se lleva Uf Bueno Tendríamos para hablar Muchísimo, ¿no? Muchísimo De lo que uno espera De lo que uno espera Porque ya se adelantó Claro Como me anticipé Como me adelanté Como prejuzgué Me cierro un montón De posibilidades Y me puedo Ojo Como dijiste vos Llevar una gran sorpresa Y hermosas sorpresas Me ha pasado Así, bueno Y otra cosa Que no se dijo A nivel laboral Y creo que es importante Los juicios que cierran Posibilidades A nivel laboral Hay que tener mucho cuidado Porque Susanita O, no sé O Evangelinita Para no decir siempre Susanita o Martita Vinieron de determinada manera Entonces yo ya dije Oh, pero mirá Vos dijiste hoy Mirá con la cara que vino Claro ¿Qué sabemos Que le pasó a esa persona Antes de venir? Posiblemente Lo que le pase No tenga nada que ver conmigo Claro Entonces No cerremos las posibilidades Y abramos Hagamos de cuenta Diríamos de que No sé si está bien o mal Pero yo voy a encarar La situación Y voy a pensar De que sí Podemos llegar A tener una buena conversación En donde el vínculo crezca Y pueda salir Un producto Que sea lindo ¿No? O que se pueda ayudar O que esa persona Me pueda ayudar O que pueda crecer El vínculo Que es de lo que se trata Este libro Lo vamos a ver Al final En definitiva Todo se trata de servir Y de entender Ese valor En absoluto Si hay algo Que ya se van a dar cuenta Si el que lo quiera leer Es todo lo contrario Se trata básicamente Del servicio De la empatía Como vos decís De extraer el oro De las buenas intenciones De saber que De hacer sentir Al otro parte De hacerlo sentir necesario De practicar la escucha Es hermoso Es hermoso Poder tener la oportunidad De poder ejercitar Todo esto Porque es hermoso Porque nos va a traer Relaciones mucho más Productivas A nuestra vida Así es Bueno Nos quedaron muchos puntos Ya con el tiempo Por ahí No vamos a llegar Uno por uno Pero si hay alguno Que vos que digas Me gustaría Reforzar Mira El 17 Sea el primero En ayudar Está muy vinculado Así que lo vamos a pasar Añada valor A las personas Es un poco Lo que vinimos hablando A través de toda esta hora Que estuvimos juntas Añadamos valor Les hace El que quiera leer Está en el capítulo 18 El cuenta De cómo John Agregó valor a su vida Y da muchos ejemplos El 19 Dice Recuerde las historias De la gente Porque cuando vos recordás Claro Cuando vos recordás Algo que te contaron Queda demostrado Que vos tuviste Una escucha Comprometida Con esa persona Que vos estuviste Escuchando Porque si yo A la semana Te vengo Y te digo ¿Te acordás? Y vos decís ¿Qué? ¿Qué me hablas? Bueno Ahí estuviste presente Físicamente Pero tu cabeza Estaba en otro lado Bueno Eso se trata de eso ¿Qué más tenemos? Comparte una buena historia Se relaciona con el anterior Recuerde una buena historia Y también aprenda A ser protagonista Contando algo Que le quede Que a la otra persona Te asocie Siempre con alguna linda historia ¿No? Eso está buenísimo De sin condiciones Es un capítulo Que es hermoso Porque habla de Cuando damos sin condiciones Esto de no esperar Nada a cambio Es difícil Sí Es complejo Porque no estamos hablando De esperar cosas materiales Pero en el fondo En el fondo Queremos que vuelva ¿Y para qué? ¿Para qué hice? Si mirá ¿Con qué salió? Es un camino Pero yo creo que Bueno En definitiva Es muy 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 beneficioso Porque Esto nos habla De cuando damos sin condiciones ¿Qué es lo que crece en nosotros? La mentalidad de abundancia Y no quiero que se tome A mal El término Cuando damos abundancia Es decir Tengo una mentalidad Que no estoy pensando De que si doy Me voy a quedar sin Claro Estoy pensando Es que lo que doy Lo que dé Sea mi tiempo Sea un rato Sea que comparto Mi familia O algún tipo de conocimiento O lo mismo De otra persona Para conmigo Y no estoy esperando Nada a nadie Voy Con Voy sin peso No sé si me entendés Voy desprendida Uno va libre Cuando no espera ¿Está? Bueno Es un aprendizaje Como todos los otros Se ve el cuadro completo Y en este capítulo Habla de la perspectiva De ver el cuadro completo De la situación En una historia De un anciano Que no sé si tenemos tiempo Para contarla Pero No sé Después anda el capítulo Veintiuno Escribe como oscuro Entonces pasa uno Y le dice Anciano ¿Usted para qué hace esto? Si usted lo logró pasar Y no le queda mucho tiempo De vida Y dice Yo lo hago Porque posiblemente Detrás mío Haya personas Que tengan que vivir La experiencia Y le quiere Como alivianar Entonces esto Aprenda el nombre ¿Aprenda el nombre De su cartero? Es básicamente Estar atento Y entender La importancia De un nombre En tu caso María Elisa En el mío Evangelina Es fundamental Acordarnos de los nombres Porque es nuestra Carta De presentación Al mundo Es lo que es Parte de nuestra Identidad Y de ahí La importancia De que cuando alguien Tiene un nombre Que por definición O por la misma Acepción de la palabra Por lo que fue La etimología No le convence Y no está mal Que se lo cambie Porque un nombre Nos determina Y ahí los ejemplos Que pusimos ¿Te acordás Cuando al principio Del programa Hablamos que hubo Muchos casos En la Biblia Donde Dios Cambió el nombre No te llamarás Más Jacob Te llamarás Israel O no te llamarás Más Abraham Sino ahora Abraham Porque serás El padre de multitudes Bueno La importancia De cómo nos define Un nombre Por ejemplo Evangelina Nunca me gustó demasiado Porque lo asociaba A la esposa De Palito Ortega Que por eso me llamo así Es muy gracioso Pero luego Cuando entiendo El significado Que es la que lleva La buena noticia O Eva Hay muchos que me dicen Eva Que es la adora de vida Fuente de vida Entonces uno se apropia De eso Y es tu carta De presentación Entonces tengamos cuidado Y acá da muchos ejemplos El capítulo Está buenísimo Habla de un entrenador De tenis Que él por ejemplo Una persona Que era media Divilucha Físicamente Era como flaquito Le puso De sobrenombre Músculo Y a otro Que no sé Que era lerdo Le puso No sé qué Una palabra asociada A la velocidad Bueno Tema que Después de un año De entrenamiento Fueron campeones Entonces La importancia Del nombre Que llevamos Porque es parte De nuestra identidad Eso es lo que habla Este del nombre Después del 23 Ay yo me Se me fue el sol Y estoy como oscuras Acá y no me quiero Levantar a prender la luz Dice señale Los puntos fuertes De los demás Está muy vinculado Al tema de los elogios Ya no centrarnos En lo negativo Que también lo estuvimos hablando El 24 Escriba notas de estímulo Lo hemos mencionado Rápidamente Pero está buenísimo Porque ¿Quién se detiene? ¿Quién se detiene Hoy en día Con el mensaje Con la comunicación Instantánea? Ya ¿Quién se detiene? A escribir de puño Y letra Una nota Que sea significativa Para el otro Muy pocas personas Entonces Como muy pocas personas Lo hacen Cuando vos lo recibís Decís Es una carta Dios mío No te vas a olvidar Nunca más De esa persona Qué lindo Lo vas a poner De marcador Ahí en un libro Te va a ayudar A lo largo De mucho tiempo 25 Nos vamos al último Viste que los Los primeros Es como que Y ahora estamos Pum 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 El 25 Ayude a las personas A triunfar No hay mucho No hay mucho Para decir Ayúdenles A cumplir su sueño Y a triunfar Y olvidémosle De la competencia La competencia Esto que Muchas veces En una cultura Como la que vivimos Viste Esto de que tenés Que pisarle la cabeza Al otro Para poder llegar Y que O es él O soy yo Bueno Hay que erradicar Todo este pensamiento Hay que sacarlo Hay que sacarlo De la cabeza De las nuevas generaciones Hay que reprogramar Hay que reprogramar Por eso yo estoy ahora Con la programación Neurolingüística Y es tan importante Esto de desaprender De desaprender Lo que no funciona O lo que hace mal Hay que desaprender Estos condicionantes Culturales O sociales O familiares O lo que fuera Que han hecho daño Porque cuando vos Cuando vos ayudas Habla con la felicidad Como ciertas normas Y las repetimos Después se llega Más fácil Bueno Y de acompañar A las personas Básicamente Y de entender El servicio Como parte Parte esencial De poder vivir Emocionalmente Saludables Plenos Yo creo que Es el propósito El propósito Que tenemos acá Básicamente Estamos puestos Para eso Como para ir cerrando Para servir Bueno Angelina Muchísimas gracias Después de tantos Mensajes Y audios De por medio Se pudo dar Sí Después que te hice Sufrir Marielisa Se pudo dar Y yo sabía Te dije Esto va a estar muy bueno Se hace robar Pero va a estar muy bueno Y la verdad Que me quedo muy contenta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por esta entrevista Gracias Gracias a vos Te dije que sí Porque me resulta Interesantísimo Lo que estás haciendo Bueno No solo porque Yo soy muy apasionada De De los libros Que nos marcan No es decir De leer Podemos leer cualquier cosa Y en cualquier momento Sino de aquellas cosas Que verdaderamente Hacen un impacto Positivo En nuestra vida Y qué mejor Que después poder Ayudar a otros O presentárselo Quién sabe Por ahí a alguno Le llega la mano Y le es útil Así es Bueno Hasta aquí ha sido Lo dijo un libro Nos encontramos En una próxima edición Muchísimas gracias No gracias Gracias a vos No gracias